Últimas noticias. Le damos a conocer los hechos que se han suscitado en Manaví, Ecuador y el mundo. Últimas noticias. Bienvenidos. Hasta el aeropuerto internacional Eloy Alfaro llegó el presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo, en el avión presidencial, donde fue recibido por el gobernador de Manaví y autoridades. Luego realizó la entrega formal de esta terminal aérea en esta provincia. Después de una espera de seis años, siete meses, para que sea reconstruida. Gracias por esta terminal también. Una inversión de 27 millones de dólares construida por una empresa china y con financiamiento del Eximbán chino. A pesar de que este aeropuerto está en funcionamiento con vuelos locales, Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, indicó que ya existen propuestas de aerolíneas para vuelos de Manta hacia Galápagos. Y se espera que hasta finales de enero del próximo año existan vuelos internacionales a los Estados Unidos. El interés de muchas aerolíneas en incrementar rutas a Manta, tanto nacionales como internacionales, no se ha hecho esperar. Hemos recibido una comunicación formal de la aerolínea Avianca, indicando su interés inmediato de conectar a Manta con Galápagos, con por lo menos cuatro rutas semanales. Tenemos que venir a inaugurar la primera frecuencia internacional de Manta, que con este directo con New Jersey, con New York, con Miami, con Fort Lauderdale. En este acto oficial en el que participó el presidente Guillermo Lazo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realizó la entrega a la alcaldía de Manta el valor de 17 millones de dólares para la reconstrucción de una planta de tratamiento potable en este cantón. Vamos a satisfacer necesidades por más de 30.000 metros cúbicos de agua día, lo que va a ayudar a más de 150.000 familias a recibir el líquido, personas a recibir el líquido vital. Se espera que con esta importante obra en la ciudad de Manta exista la inversión internacional para que se fortalezca el desarrollo productivo y turístico del país. Esta terminal aérea está lista para brindar un servicio de calidad a 200.000 viajantes en los primeros años y más de un millón de ciudadanos nacionales y extranjeros en el futuro, informó Marcelo Ríos. Bueno, hoy estamos bastante contentos en la ciudad de Chone por cuanto el señor presidente de la República hará entrega de un plan habitacional de 216 casas que van a acoger a muchas familias en nuestra ciudad que desde el año 2016 quedaron afectadas su vivienda o lugar donde habitaban, residían en el terremoto y en algunos otros momentos difíciles, lo cual generó que se iniciara este proyecto. Lamentablemente transcurrieron varios años, pero ahora tenemos la posibilidad de que nuestra familia, nuestra gente de Chone pueda vivir con dignidad y de esa manera poder empezar a reconstruir también sus sueños y todas las ilusiones que tiene cada una de las familias en nuestro país. Señor alcalde, luego de la incursión armada también en el hospital de Chone preocupa el tema de la inseguridad. ¿Qué acciones han coordinado ante los reuniones con diferentes instituciones? ¿Qué están haciendo? Por supuesto, recordemos la realidad bastante penosa, preocupante que está generando afectación a la tranquilidad de la población nacional. Conocemos que han habido algunas disposiciones por parte de las autoridades nacionales y en el caso de Chone no solo preocupados, sino también aportando con los elementos que permitan mejorar las condiciones del trabajo que realiza la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. Hemos colocado más de 70 cámaras de videovigilancia de última tecnología. Tenemos un centro de monitoreo o una sala situacional que está al servicio también de nuestra población y que es acompañada por la Policía Nacional. Hemos firmado convenios, suscribimos convenios con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas para poder aportar con elementos que mejoren sus condiciones. La recuperación de los espacios públicos también es otro importante elemento que se ha incorporado para mejorar las condiciones y al final no buscamos tampoco señalamiento a quien le corresponde hacer, sino que comprendemos que es un esfuerzo de todos para seguir mejorando este elemento que es vital para la tranquilidad y la convivencia de toda la población, principalmente la de Chone. ¿Cuánto asumen los daños que se registraron en el hospital? Bueno, esa información la he referido ya a las autoridades de la Casa de Salud, del Ministerio de Salud Pública. Comprendemos que hubo una situación bastante compleja en cuanto a la, más allá de lo emocional, que siempre nuestro aporte, nuestro cariño, nuestra solidaridad y nuestro trabajo arduo para que esto no pueda volverse a repetir, pero también insistimos a través de la gobernación de las diferentes instituciones que se aporten con otros elementos. Recordemos que nuestro hospital es un hospital de referencia de la salud pública en el norte de Manaví y que eso conlleva que vengan también muchas otras personas que son atendidas en diferentes patologías, con diferentes afectaciones y necesitamos tener mayor resguardo policial en esta Casa de Salud. ¿Algún pedido especial hoy para el presidente? Bueno, primero agradecer por esta entrega. Segundo, también tener la posibilidad de hacer esa invitación al presidente de continuar trabajando juntos. Ahora estamos próximos a recibir los recursos que lamentablemente se habían dilatado. Recordemos que suscribimos un contrato para una de las segundas, o más bien la segunda fase del proyecto hidrosanitario de Chón. Estamos a la espera que se realicen esos desembolsos. Las autoridades nacionales nos han indicado qué va a ser en los próximos días y de esa manera la invitación de continuar trabajando para seguir teniendo otros elementos. La fase 3 del hidrosanitario que permitiría tener la complementariedad de todo este sueño. Nosotros los choneros que hemos dicho que el resurgir de Chón ha sido siempre de las entrañas. Reestructurar nuestra ciudad, volverla a crear, a diseñar, como lo hemos soñado siempre. Un puente de Olimpo, que es también una infraestructura que se afectó con el terremoto, está también considerado dentro de los proyectos de reconstrucción. Sabemos que ahora hay la posibilidad de un nuevo convenio, ya no con el Banco Europeo, con quien tenemos dos fases o dos proyectos ya aprobados, uno ejecutado y otro ya por iniciarse. Y también ahora con la Corporación Cantina de Fomento que estarían próximos a suscribir un convenio para poder cerrar todos los proyectos que quedaron pendientes en diferentes ciudades de Manaví y de Esmeraldas. En el caso de Chones tenemos el proyecto del Puente del Olimpo, tenemos también la construcción del cuartel del cuerpo bombero en nuestra ciudad y todo lo que tenga que ver siempre con el visitar a nuestra gente estaremos predispuestos para sumarnos al esfuerzo de todas las autoridades nacionales y provinciales. Bueno, nosotros tenemos ya el proyecto aprobado desde finales del año 2019, fuimos uno de los primeros cantones que cumplimos con todos los elementos, de hecho el Banco Europeo con la asistencia técnica de reconstrucción, nos pidieron el soporte, el apoyo técnico a otros municipios para poder complementar o concluir los estudios que todavía estaban pendientes por parte de algunos cantones, lo pudimos hacer y luego comprendo que por diferentes situaciones administrativas, hasta un tanto político en el cambio de gobierno, se fueron dilatando, lo que nos han indicado hace pocos días es que estaría ya próximo a la publicación en el portal de compras públicas y en el caso de Chones, poder tener esta infraestructura que acoja a nuestros héroes de la casaca roja que tanto han demostrado su cariño para la población de Chones, la provincia del país, con cada uno de los diferentes eventos que se han suscitado en los últimos días. Devolviendo al tema de las viviendas, ¿cuál es el adecuamiento de ellas? ¿Con qué cuentan? ¿De qué manera serán entregadas? ¿A quiénes van a hacer? Bueno, al asumir la alcaldía en el año 2019 nos encontramos ya con esto, desde la parte administrativa, como ciudadanos de Chones comprendemos que se inició aproximadamente en el año 2017 la construcción, luego hubieron algunos elementos que generaron dificultad para poder hacer entregados unos varios contratos complementarios que no cubrían la totalidad de las necesidades que tenían que cubrirse, como la parte sanitaria, la parte de agua, la recreación, los espacios públicos, etc. Entonces, esos espacios me refiero a los que permiten integrar y hacer sociedad, hacer familia, hacer el tejido social que es fundamental y en el que venimos trabajando nosotros desde Chones. Entonces, eso fue generando una dilatación que no se entregara a tiempo, generando inconformidad, malestar, desconfianza por parte de los habitantes de estas, las familias que ahora son beneficiadas, pero ahora pues reitero, estamos contentos y estamos agradecidos que se pueda hacer la entrega de esta vivienda, porque son 216 familias de nuestra ciudad que van a tener mejores condiciones. La nueva víctima de un ataque a bala esta vez fue un policía en servicio activo de la unidad judicial en Puerto Viejo, quien fue asesinado al salir de una gallera ubicada en una zona rural de Mejía, en este cantón. Sujetos en motocicleta llegaron para liquidarlo. Él había realizado una especie de competencia de gallos y posterior al terminar este evento, al liquidar algunas cuestiones económicas que se habían comprometido, es abordado por este victimario y procede a dispararle en contra de la moneda del compañero. ¿Te quitó dinero? No, incluso él tenía todas sus pertenencias. La víctima fue identificada por sus compañeros como el sargento segundo Dani Marcelo Burgos Coque, de 38 años de edad. Sus verdugos, según la información, huyeron de la escena del crimen. Realizamos un operativo de localización y captura de los causantes de este hecho, logrando encontrar una motocicleta a poca distancia del lugar de los hechos. Eso mismo nos ha generado una línea investigativa y esperamos que en las próximas horas podamos localizar y detener a los causantes de esta muerte violenta que luta nuevamente a las filas policiales. También se informó que días pasados otro ex policía fue asesinado al salir de la misma gallera. Desde la provincia de Manaví, informó Marcelo Ruiz. Estamos muy contentos de haber podido participar de este segundo festival dancístico y artístico de todas las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad. Nuestra Universidad Técnica de Manaví se ha abanderado, digo yo, en la provincia por ser un alma mater inclusiva. Tenemos más de 300 estudiantes en distintas carreras con múltiples discapacidades, pero que son atendidos por una unidad de inclusión y equidad de género. Hoy, que se ha declarado un día para todos, es un momento especial donde vamos a poder apreciar cómo los niños, los jóvenes, tienen su talento y lo van a demostrar ante sus familiares y equidad. La universidad tiene carreras de educación inicial, básica, y ellos se preparan para realmente tener una actitud inclusiva, de forma que estamos siempre prestos a dar, por ejemplo, enseñanza de idioma de lengua, trabajar con no-videntes, con el sistema Braille y desarrollar métodos educativos para que ellos puedan crecer. Fundación La Vida ya tiene 11 años atendiendo acá en Puerto Viejo. A la fecha, a la actualidad, se han atendido más de 40.000 personas a nivel de Manaví, podemos decir a nivel de todo el Ecuador, también han llegado de Venezuela, Perú, Colombia. Este año, sobre todo, podemos destacar que ha sido récord en cuanto a lo que son cirugías, son aproximadamente 2.000 cirugías que se han hecho a nivel de todo el tiempo, de lo que es la vida de Fundación La Vida, pero en este año hemos batido récord. En el área de traumatología, lo que es músculo esquelético, nosotros estamos a nivel de lo que es extremidades superiores, inferiores, lo que tiene que ver con prótesis de cadera, de rodilla, a nivel de lo que es artroscopía, a nivel de manos también. Justamente esas jornadas pasaron a nivel lo que es pediátrico. Bueno, sí, realmente hoy día es un día importante porque es la reivindicación de que existimos, de que la discapacidad es evidente y que cada vez estos espacios nos permiten individualizar la discapacidad porque es así como se debe trabajar. Cada discapacidad es un mundo, cada condición genética es un mundo y creo que desde esa individualidad debemos integrarnos aquí en este tipo de espacios para mostrar los talentos y los dotes de todos nuestros hijos, de todas las personas que tienen algún tipo de condición genética o congénita diferente. Pues nosotros estamos enfocados en ayudar, atender, asistir a las personas con síndrome de Down. Nosotros actualmente nos movemos por toda la provincia, tenemos un proyecto maravilloso que se llama Proyecto Motivación Down que nos permite a nosotros poder trabajar en todos los componentes que son integrales para las personas con síndrome de Down. Yo creo que ellos hoy día van a elevar aún más su autoestima y también es propicio para que nos conozcamos con otras organizaciones amigas, con otros líderes, con otras mamitas que viven diversas realidades pero que a la final es la misma lucha de inclusión, de defensa de derechos y es importante que se sigan creando este tipo de eventos, al Observatorio, a Ernesto Espinales, la Universidad Técnica de Manaví, ustedes como medio de comunicación que se siga difundiendo para que cada vez la sociedad sea más inclusiva. Bueno, hay que recordar que hace 30 años, justo el día como hoy, la Asamblea General de las Naciones Unidas decretó el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nadie lo ha hecho, nadie se ha atrevido a hacer lo que nosotros estamos haciendo, que es festival de artistas y danzas de personas con discapacidad. Hay gente que no la toma en cuenta, nosotros sí la tomamos en cuenta, que ellos vengan a interpretar lo que ellos saben, cantar, danzar y por eso es festival. Primero, la rapidez con que se van a trabajar las muestras de los pacientes, segundo, la cantidad de muestras que vamos a poder procesar en menos tiempo, el servicio de mantenimiento que la Casa Comercial nos va a ofrecer para mantener actualizado y en buenas condiciones y muy bien equilibrado el funcionamiento del equipo. Son múltiples entre las más importantes cosas positivas que tiene la adquisición en Comodato con la Casa Comercial de este. Más rápido el diagnóstico y control de su proceso de cáncer, mucho más rápido. En 24 horas, antes eran 72 horas y hubo un tiempo en que eran hasta mucho más largos los tiempos para recibir los resultados. En este momento es en 24 horas, antes de las 24 horas. De manera en este momento es con DiProLab que hemos hecho el convenio. Así es, estamos recibiendo el equipo COVA-E601, que es un equipo de alta gamma para hacer pruebas de tipo de inmunológica. Con esa vamos a hacer todas las pruebas infecciosas, pruebas de carácter marcadores tumorales y pruebas hormonales. Estas son pruebas que en el ámbito del diagnóstico médico, principalmente oncológico, son muy necesarias y que incluso deben de ser realizadas en lo más pronto, en menor cantidad de tiempo. Con este tipo de equipo lo que buscamos es mejorar, primero, la calidad en el reporte y en el tiempo que podemos entregar el resultado. Y segundo, buscamos que los resultados lleven una información muy fehaciente o veraz a los médicos que están recibiendo o dando el tratamiento a los pacientes oncológicos. Este equipo nos permite hacer hasta 100 pruebas por hora, ¿no?, de diferentes tipos. Tiene un rack en el que se puede guardar una gran cantidad de reactivos, mucho más de las que en los demás equipos que son más pequeños. Podemos llegar hasta tener hasta 35 diferentes reactivos a bordo y por lo cual en un momento dado, en una hora, podemos tener hasta 35 diferentes resultados, ¿no? Y nosotros creemos que la entrega de los resultados que antes se realizaba principalmente en ciertas ocasiones hasta en dos o tres días, ya nosotros la vamos a poder entregar en 24 horas. Se recibe en base a las acciones que tomamos nosotros con las casas comerciales, en las cuales los equipos son puestos aquí para poder procesar y nosotros realizamos la compra de los reactivos, ¿no? Este es un método que se utiliza mucho en hospitales de gran envergadura porque nos permite mantener a la casa comercial y, más que todo, el mantenimiento que se le debe dar a estos equipos de una manera estricta, ¿no? Y de esa manera nosotros cumplir con todos los temas de calidad, normas de calidad que tenemos en nuestro hospital, como es la ISO 9001-2015. Inicio de espacio publicitario. Me llamo María José Cedeño, soy muy apasionada en lo que hago, aunque eso represente más de 12 horas de trabajo. Por eso valoro todo lo que me ayuda a optimizar el tiempo, como el app de Porto Aguas que me facilita la vida, en donde pago el agua en menos de dos minutos, a cualquier hora del día y en cualquier lugar del mundo. Es tan fácil como levantar una presa de dos libras. Autorización número 3007-CNR-Elecciones 2023 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Quieres ganarte fabulosos televisores? ¡Fácil! Abre tu cuenta de ahorro en la cooperativa 15 de abril y participas en el sorteo de fabulosos televisores. 4K Full HD Aprovecha esta gran promoción Abre o activa tu cuenta de ahorro Y automáticamente participas Primer sorteo el 15 de diciembre 2022 ¡Apresúrate! Abre o activa tu cuenta de ahorro en cualquiera de nuestras oficinas o agencias Estamos en el mercado Plaza Central Paseo Shopping Y en la Agencia Manta Calle 12 entre Avenida 6 y 7 Y en nuestra matriz Porto Viejo Conviértete en socio de la cooperativa 15 de abril Y disfruta de una feliz Navidad Con seguridad y confianza Por Navidad y fin de año le invitamos que visite Juguetería Doña Teche Donde le ofrecemos muñecas para niñas de todas las edades A precios económicos y con descuentos especiales En Juguetería Doña Teche le ofrecemos carros, castillos También tenemos los mejores vestidos para todo tipo de fiesta Además trajes navideños y para los niños todo en juguetería Visite Doña Teche donde encontrará pelotas, pulseras, peluches, legos armables Y un sinnúmero de novedades para los pequeñines Estamos ubicados en la calle Morales y 9 de octubre en Porto Viejo Atendemos a nuestra clientela de lunes a sábados Desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas Y los domingos de 9 de la mañana hasta las 14 horas También puede visitar Doña Teche Creaciones Aquí encontrará todo para las quinceañeras En este mes de diciembre le esperamos en Creaciones y Juguetería Doña Teche Aquí en Porto Viejo Quiero hablarles a ustedes sobre lo que es la prevención del cáncer de estómago y cáncer de colon Que se lo realiza mediante una endoscopía y una colonoscopía Que lo realizamos en esta institución Si tienes más de 45 años o antecedentes familiares de cáncer de estómago o de colon Y aparte tienes anemia, pérdida de peso y sangrado en las heces Realízate un chequeo oportuno Recuerda que la prevención salva vidas Porque la visión es muy importante para ver las maravillas de la naturaleza en todo su esplendor Centro Óptico Intriago le ofrece los mejores lentes y gafas para niños y adultos en diferentes marcas y modelos Recuerde que en Centro Óptico Intriago atendemos previa cita al teléfono 098-3339-382 Visítenos, será un placer atenderles Estamos ubicados en Puerto Viejo, en las calles Ramos y Duarte y Olmedo Con la garantía del Dr. Otonei Intriago Macías Y el cirujano especialista en glaucoma, Dr. Andrés Intriago Montesvioca Visítenos, porque en Centro Óptico Intriago, la salud visual está en buenas manos Fin de espacio publicitario Bueno, primero quería darles a conocer a ustedes hasta los 33 días que tenemos de relación del estado de excepción Tenemos 53 muertes violentas menos a nivel nacional En las provincias del estado de excepción es una reducción del 16% Lo que significa el número 44 muertes menos Todos están a la baja, el 2% en el DMG El 12% en la provincia del Guayas El 29% en Esmeraldas Y el 79% en Santo Domingo Es la mejor provincia que se ha comportado durante este estado de excepción Pero como ustedes pueden observar De 473 eventos de más bajado a 420 En la comparación de los 33 días Significa que no solamente rompimos tendencias No hemos mantenido, sino hemos generado una reducción Y esperemos seguir manteniendo en eso Respecto, le estaba diciendo que nosotros estamos bajando esa tendencia No vamos a decirles que algún rato vamos a tener cero fallecidos Ese es el ideal Sin embargo, ustedes saben que las muertes violentas, ¿por qué están relacionadas? Están vinculados a enfrentamientos por grupos delincuenciales Que pelean territorio, pelean economías ilegales Pelean autonomía y todo lo demás De hecho, el enfrentamiento que ocurrió en el hospital de Chone Es enfrentamiento entre dos bandas Que ustedes ya lo tienen claramente definido Respecto a su inquietud, el día de ayer tuvimos una reunión Un trabajo interinstitucional bastante interesante Entre el Ministerio de Salud a cargo del ministro El IES, estuvo también el ECU 911 La Policía y el Ministerio del Interior Y hemos definido ya unas mesas estratégicas Que el día miércoles nos dan el protocolo Para las 15, vamos a intervenir primero en 15 instituciones Dentro de las cuales están algunas de aquí en Manaví Especialmente, obviamente, el hospital de Chone Que van a manejar protocolos Una de las opciones es que cuando tengamos La alerta de enfrentamientos con personal O con, digamos, hay que hablarlo claro Con delincuentes heridos Que por enfrentamientos de bandas O con personas que tienen antecedentes Pues sea la primera opción Trasladarles hacia un hospital Ya sea de una institución Digamos, de la fuerza pública Puede ser un hospital de la policía Del ejército, de las fuerzas armadas De la marina o de la fuerza aérea Ese es un primer, digamos, antecedente Para minimizar los riesgos Sin embargo, se van a hacer dos vías Vía ECU 911 O vía un contacto directo Que va a tener el personal de salud Con el contacto de la Policía Nacional Para nosotros de inmediatamente Establecer equipos Cerrar la zona Y garantizar tanto la infraestructura Como lo que más nos interesa Que es la vida de las personas A nosotros nos ha preocupado muchísimo Mire, en guerra se respetan los hospitales Inclusive en guerras Existen códigos para hospitales Pero aquí la violencia con la que se actúa Ni siquiera se respetan hospitales En donde están, obviamente, personas Tratando de luchar por su vida Y médicos luchando por la vida de esas personas Así que hemos generado este protocolo Por lo tanto, el día martes Perdón, el miércoles lo tenemos listo Y a lo mejor el jueves Haremos conocer al país ¿No? Sin embargo, esa respuesta Lo podrían entregar Y muchísimas gracias ¿Qué seguridad hay para ellos Y ahora sus nombres y sus rostros prácticos Están expuestos? Bueno, los 52 mil policías Que cuando decidimos ser parte de la institución Corremos esos riesgos Pero yo estoy de acuerdo Hay que pixelar imágenes Obviamente es un trabajo sacrificado Un trabajo duro De hecho, este año ha sido el año más crítico Para la policía Tenemos 67 policías Que han fallecido En cumplimiento de la misión En los últimos eventos Son 10 fallecidos Que hemos tenido Eso es lo que estamos enfrentando Los niveles de violencia Son sumamente altos Por lo tanto, necesitamos El apoyo de ustedes De la comunidad De las instituciones No puede ser posible En Quito teníamos listo Un operativo con allanamientos Y el cual decidió No darle la orden de allanamiento Entonces, así es muy difícil trabajar Por eso necesitamos El apoyo de todos Muchísimas gracias Buenos días, señor periodista Hoy día estamos nosotros Acompañando a los niños Para el ciclopaseo Esto es en beneficio Y en apoyo a los niños Que están luchando Contra el cáncer Invitando a la comunidad Manavita Para que se una En este bicipaseo Que significa la solidaridad Con los niños oncológicos Y con todos los pacientes Oncológicos De Manaví Esmeraldas Y Santo Domingo Yo espero que sea un día Además de emocionante Un día En el que los manavitas Mostremos cuán solidarios somos Para ejercitar No solo el músculo Sino también el espíritu Todos son bienvenidos Independiente de la bandera Política que tengamos La solidaridad No tiene nombre No tiene No tiene Banderías No tiene Rencores No tiene Nada que ver con nada Sino solamente con el espíritu El espíritu solidario Es ser esperanza de vida Y motivación Para los pequeños Y para todos los pacientes Oncológicos Lastimosamente Todos los días Nos llegan casos De todo tipo Violaciones Acoso sexual Violencia intrafamiliar Pero también nos llegan Temas muy tristes Como de niños Que sufriendo de cáncer Sus padres No tienen Como cubrir Un tratamiento Que todos sabemos Es carísimo O que ya está Muy avanzado Porque no tuvieron La oportunidad De un diagnóstico Temprano Justamente Tengo en este momento En Solca Guayaquil El caso De un niño De 15 años No me acuerdo El cáncer Pero aquí Le empezó Aquí en el brazo Y hoy ya tiene Metástasis En el cerebro Pero es Todo un viacrucis Para poder hacer Las derivaciones A Solca A los diferentes hospitales Primero estuvo En el hospital infantil Roberto Gilbert Ahí le pudimos Ayudar Con algunos amigos Que siempre hay La mano generosa Extendida Pero Ya no hay nada más Que hacer Está en cuidados Paliativos Y ante el dolor Del niño La frustración De sus padres De no poder ayudarlos Entonces Me invitaron A esta A esta cicleada Cómo decir que no Realmente estoy En Puerto Viejo Desde el viernes Viene invitada Por la PUSE La católica A unas charlas Muy interesantes Sobre El catolicismo Y los católicos En la vida política Es muy importante Porque es una visión Diferente Muy humanista Teniendo al ser humano En el centro En el que hacer Político Diario Y la pregunta era ¿Es posible hacer un cambio En la política De Manaví? Y yo les digo que sí Como Manavíta Y yo siempre digo Que la esencia De nuestra sociedad Son nuestros niños Pero sobre todo aquí Es un hecho muy importante Como el 6K Estar presente Es como siempre Tratar de aportar Un poco con Ese granito Como sociedad En este caso Especialmente Con los niños Pacientes Oncológicos De hoy Por supuesto Porque la compañía La solidaridad Son valores Importantes Y que ayudan A resaltar El espíritu De estos niños Que necesitan Fuerza y fortaleza Estas que se las damos Nosotros Estando junto con ellos Y ayudando A estas nuevas generaciones A creer En que este tipo De eventos Y que la solidaridad Junto con A la gente Que más quieres Y no solamente La gente que más quieres Sino a cualquiera Que esté junto a ti Más que todo Si es un niño Es valioso Y importante Inculcarlos en ellos Desde esta edad Desde la edad infante Claro Hemos venido De toda la provincia Para poder acompañar Hoy día A la institución Que trabaja Muy fuertemente Con el tema De las personas Oncológicas Pero especialmente Los niños hoy día Vengo también Desde Manta Y aquí estamos presentes Con junto a otras compañeras Hoy día Como ciudadanas No más allá Del cargo público Que nosotros Podamos ejercer Ocurrió Una muerte violente Contra un servidor policial Que se encontraba En el sector Del circuito Mejía En el sector Zapotal Fuera de una gallera Luego de que Habría estado participando De esa actividad Un ciudadano No identificado Procede a Realizar Varios Disparos En contra De la unidad Del compañero Policía Lamentando El fallecimiento En el lugar Posterior de ello Las unidades Policiales Realizamos Un operativo De localización Y captura De los causantes De este hecho Logrando encontrar Una motocicleta A poca distancia Del lugar De los hechos Eso mismo Nos ha generado Una línea Investigativa Y esperamos Que en los próximos Horas Podamos Localizar Y detener A los causantes De esta muerte Violenta Que luta nuevamente A las filas Policiales ¿Él estaba En cumplimiento Del deber O estaba Franco? No, estaba Franco Luego de haber Determinado Sus actividades Laborales Dentro del servicio De policía Judicial Él había Realizado Una especie De competencia De gallos Y posterior Al terminar Este evento Al liquidar Algunas cuestiones Económicas Que se había Comprometido Es abordado Por este Victimario Y procede A dispararle En contra De la moneda Del compañero ¿Se quitó dinero? No, incluso Él tenía Todas sus pertenencias Y el ciudadano Victimario Se huyó En medio De las De las vías De acceso Que tiene Este sector Que es Un poco Rural Lamentando No poderlo Localizar Nosotros Hemos Continuado Con la línea Investigativa Esperamos Que en las Próximas horas Poder localizar El causante De este De hecho De violencia El presidente De la república Guillermo Lazo Entregó 216 viviendas En el cantón Chone En Manaví Desde esta zona Conocida como El Bejuco También otorgó De manera Interconectada 134 títulos De propiedad Para beneficiarios En Santa Ana Porto Viejo Y 80 En la provincia Del Guayas Son 216 Hogares Que ya no van a pagar Arriendo Que ya el dueño De casa No tiene que decirles Nada Porque los dueños De casa Son ellos 216 familias El primer mandatario Recorrió el conjunto Habitacional El Bejuco Para constatar Que estuvieran listos Los espacios De emprendimiento Juegos Juegos Inclusivos Y áreas Verdes De los 216 Hogares 47 viviendas Fueron entregadas A mujeres Y 16 A personas Con discapacidad Esperando al presidente Para que Ya me dé Mi hogarcito Mi casito Tiene tres cuartos Tiene la sala Cocina Lavandería Y baños Ahora estoy contenta Porque ahí tengo ya A donde está Un techo Junto a la entrega De viviendas También se otorgó Al municipio Mediante el Ministerio de Transporte Y Obras Públicas Un monto de más De 12.3 millones De dólares Que serán destinados A obras De alcantarillado Enchón Resolvemos con eso Rehabilitar las redes De servicio Alcantarillado Sanitario Y pluvial De las lotizaciones Los Naranjos Dos Hidalgo Mario Lor La Floresta Taveche Y Los Almendros Con la entrega De viviendas Y escrituras Un total De 1.720 Personas Fueron beneficiadas Cabe recalcar Que esta obra Del conjunto residencial El Bejuco Fue interrumpida En varias ocasiones Por incumplimiento Y trabas Burocráticas En administraciones Anteriores Desde la provincia De Manaví Informó Marcelo Ruiz Con la presencia Del presidente De la República Guillermo Lazo Y otras autoridades Se llevó a cabo La ceremonia En la unidad De vigilancia Comunitaria De Chone Con la finalidad De saludar Y felicitar A los miembros De la policía Nacional Que el pasado 27 de noviembre Sometieron A siete delincuentes Y devolvieron La paz En el hospital Napoleón Dávila Llevaron a cabo Una acción Nítida Para someter A siete delincuentes Y liberar Al hospital De Chone Para que ahí Reine la paz Y el cuidado De quienes van En busca De salud Ustedes Ustedes Han demostrado Valentía Porque le han puesto El pecho A las balas El presidente Informó Que se gestionará La adquisición De tecnologías Adecuadas Para fortalecer La inteligencia Policial Además de armamentos Y municiones Brindando un total Respaldo A la policía Nacional De la misma Manera Se dotará De suficientes Elementos Policiales Para resguardar La paz Y la seguridad Del país Este año Se incorporaron Mil quinientos Policías Nuevos Y ocho mil Quinientos Forman parte De la escuela De formación De policía Quienes después De seis meses Pasarán a formar Parte Del cuerpo De la policía Nacional Por su parte El ministro del interior Juan Zapata Aseguró Que la visita Del presidente A las unidades Policiales Genera motivación A los miembros De esta entidad Hemos sentido El apoyo Como el que usted Está dando Desde la presidencia De manera directa Hacia nuestra institución Apoyos Que en pocos Semanas En pocos veces Ya serán Una gran realidad Por eso que siempre Pensamos Que este año Que viene Es el año De la policía De la seguridad Y la materialización De todos sus proyectos Desde la provincia De Manaví Informó Marcelo Ruiz La información Tiene que ser exacta Un equipo De periodistas Siempre estará En cada lugar En cada suceso Para contarnos Lo que acontece El ayer en la noche Estaba consumiendo Todavía tendríamos Que esperar Usted Tiene que estar Siempre enterado De lo que pasa En Manaví Información A cada instante Somos Últimas Noticias ¡Gracias!